El diablo con David El diablo con David Juli Cameron, ¿crecerás algún día? ¿Tengo que hacerlo? Por mí no ¿Tus padres se han jubilado tal como tenían previsto? Sí, se han mudado a Florida con la tía Eddie El invierno aquí no le sienta nada bien al reúma de papá ¿Y qué? ¿Estás nerviosa por tu nueva temporada? Un poco Pero estoy súper contenta de estar de nuevo en casa ¿Pero qué se ha creído? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Hay un barco en mi amarre ¿Martín? ¿Martín? ¿Sí? Saca también algo para picotear Quiero clientes contentos Y con la barriga llena se negocia mejor Está todo en la cocina, señor Locking Ahora lo saco Tomaré una de estas Saca la defensa ¿Está bien? Sí Tráeme una camisa limpia Eh, menudo abordaje Está ocupando mi amarre Sí Y usted me ha manchado la camisa Creo que estamos en paz Gracias Me deja su amarre 10 minutos más Mis clientes tienen que estar al llegar Por las vistas le dejo hotel De acuerdo Trato hecho Vale Hola, soy David Policamera ¿Cómo es posible? Molly Livingston alquila su pequeña tienda de punto ¿Y el viejo Wilson, su bar? Sí, estaban hartos de trabajar Y los hijos no querían hacerse cargo de los negocios Es una verdadera pena Esas casas son una auténtica maravilla Sí ¿De qué sirve el mejor sitio si los turistas no se quedan? Hola, me alegro de veros Ya estamos aquí otra vez No seas pájaro de mal agüero La temporada acaba de empezar ¿Cómo se nota que últimamente no has venido por aquí de vacaciones? Sin los turistas que llegan cada día en el ferry Hace tiempo que habríamos cerrado Es un viejo cascarrabias Sam Brown es el hombre más pesimista del mundo Sí El año pasado nuestro restaurante favorito estaba lleno como siempre Entonces me quedo tranquila Vaya, está lleno de flores Sí, la he decorado un poco y renovado por dentro No hemos parado Desde que Polly ha vuelto He puesto toda la pensión patas para arriba Por favor Muchas gracias Gracias Bridget, me alegro de verte Buenos días ¿Qué tal la familia? Todos sanos y a salvo Los Maylowers somos indestructibles ¿Qué vais a hacer ahí? Me gustaría ampliar el Sunflower con un pequeño café Pero en el último momento nos han denegado el permiso de construcción ¿Por qué? El terreno es bastante grande La alcaldesa es de la opinión de que una ampliación estropea la vista del puerto Pero no dejemos que nos ponga de mal humor Por un verano maravilloso en Cherry Cove Salud 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 Bien, caballeros, vayamos al grano Nos desharemos de todo eso Y construiremos en esa zona El bloque de apartamentos con balneario Los restaurantes, etcétera Está todo en los planos Por supuesto, echaremos abajo la pequeña pensión Encontrarán todos los detalles en el dosier Bien ¿Algo de beber? ¿Martin? Eso es Bueno, ¿qué les parece? ¿No le parece que el puerto es un poco pequeño para albergar una marina? A la gente no le gusta estar... Como sardinas en lata La superficie permite ser ampliada sin problemas con terrenos privados Aquí solo veo los contratos del ayuntamiento Un buen vendedor solo da el dinero por adelantado cuando lo tiene ¿No es suya esa frase? Puede ser En cuanto tenga su aprobación, cierro los contratos del resto de terrenos Oye, Poli ¿Te importa si hoy me voy un poco antes? Gweny tiene la obra de teatro Claro, márchate ya Los próximos clientes no llegan hasta mañana Ya voy ¿Por qué no te vienes? Será divertido Tengo que ocuparme de un par de cosas Pero a la próxima me apunto Vale Oye, ¿puedes llevar esto a la lavandería? Desde luego Gracias Hasta mañana Adiós Que os divirtáis Hola, Willy Hola, el cielo ¿Estás preparado? Hola, cariño Lo meteré detrás Venga, que se hace tarde Todos al coche Tranquilos, papaitos Lo conseguiré ¿Hola? ¿Hay alguien? Un momento Voy enseguida Hola Hola ¿Tiene alguna habitación libre? Sí No hay mucha gente de su edad en Cherry Cove Patrick Field Soy periodista en Nueva York ¿Viene por trabajo? Entre otras cosas Necesito la habitación una semana No hay ningún problema Bueno Bienvenido al Sunflower, señor Field Su habitación está arriba Segunda puerta a la izquierda Tome Un plano del municipio Gracias No lo necesito ¿Ya ha estado aquí? Hace tiempo Disfrute de su estampa Gracias Supongo que esa tienda de pescado de ahí También va afuera No encaja en la imagen Sí, más supuesto Ahora se lo enseño desde la costa No hay mucha gente de su estampa No hay mucha gente de su estampa Pueblo No hay mucha gente de su estampa ¡Doradas recién pescadas! ¡Langostas! ¡Cangrejos! ¡Compren antes de que se agoten! ¡Cangrejos, langostas, doradas! ¡Muy frescos! ¡Acérquense a verlo! ¡Langostas, cangrejos, doradas! Buenos días, Sam. Hola, Poli. ¿Me pones dos doradas grandes? Ahora mismo. Gracias. Hola, Mike. Hola, Apoli. ¿Qué hace aquí, Mike? Creía que estaba preparándose para la universidad. Acaban de denegarle la beca. Vaya, qué pena. ¿Y no hay otra posibilidad? Mendiendo pescado, resulta imposible pagar la universidad. Buenos días, señora alcaldesa. Hola. 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 Hola, ¿qué tal? Necesitamos una col y un nabo. Los de delante no, los de atrás tienen mejor aspecto. Muy bien. Tres piezas. Sí. Sí. ¿Se encarga usted? Sí, por favor. Por supuesto. Hola, Poli. Me alegro de verte. Hola, Sam. ¿Has vuelto a pensar en el permiso de obras para mi café? No, lo siento mucho. Este tema está cerrado. Pero quería invitarte a una cena con unos amigos. ¿Estás libre esta noche? Sí. Disculpa la pregunta, pero ¿desde cuándo soy parte del grupo de escogidos para tus cenas? Desde hoy. Y para ser exactos, no es mi cena, sino la del señor Locking. No sé quién es. Un amigo que conozco desde hace mucho tiempo. Ha estado viviendo en el extranjero y me ha pedido que le ayude a preparar su fiesta de bienvenida. Bien, le deseo unas felices vacaciones. Vamos, Poli. No seas así. Necesito un acompañante para David. ¿David? Sí, David Locking. ¿No te lo he dicho? Es el dueño del Jennifer. Me lo pensaré. De acuerdo. ¿Qué va a ser, alcaldesa? De acuerdo. ¡Gracias! ¿Y qué hace uno durante todo el día en un sitio tan aburrido? Relajarse y disfrutar de la vida. Les ayudo con el equipaje... No se moleste, nos ocupamos nosotros. Disfruten de su estancia. ¿Adivina con quién voy a cenar esta noche? A juzgar por tu cara diría que con George Clooney. Mejor. No me digas que se trata del propietario del yate que ocupó tu amarre. Bueno. ¿Lo tiene todo controlado, Gertrude? Lo dejo en sus manos. Quiero que esta noche esté todo perfecto. Nunca hubiese pensado que el señor Locking volvería al valle. Y menos después de lo que pasó. ¿Gertrude? ¿Qué? Eso es agua pasada y no se hable más. ¿Me ha entendido? Será mejor que empiece a preparar los entrantes. ¿De acuerdo? Ah, y no le eche mucho estragón a la sopa. Al señor Locking no le gusta. Muy bien. David, cariño, estoy aquí. Melissa, me he debido de perder algo. ¿Cuándo te has mudado aquí? Pensé que así nos ahorrábamos viajes innecesarios. Y de paso ahorrarte algún disgusto. Mi marido se pasa el día entero en su oficina de la ciudad. Somos un matrimonio moderno, ya lo sabes. Pero hoy también viene Sheldon, ¿no? Esta noche se trata de negocios. Me cambio en tu dormitorio, ¿vale? Todavía hay tiempo hasta la cena. Melissa, creía que estábamos de acuerdo. Lo que pasó en Nueva York se queda en Nueva York. No voy a poner en peligro vuestro matrimonio, ni nuestra amistad, y menos el proyecto. Tienes razón. Me cambio en la de invitados. Sí, en la de invitados. Venga, y ponte algo bonito. Salud. Tienes razón. ¡Gracias! ¡Poly, qué sorpresa! ¿Se va a encargar del servicio? No sabía que también se encargaba de cubrir eventos privados. Solo en ocasiones especiales, señor Gattler. Gertrude. ¡Irene! Qué alegría que hayas podido venir. ¿Qué tal? Me alegro de verte. Hola, Polly. Gracias por haberme. Gertrude, guarde los abrigos, por favor. Iré. ¿Habéis tenido un buen viaje? Ah, sí, gracias. Muy bueno. Oh, Polly. No sabe cuánto lo sentimos. Por favor, perdónenos. Qué situación tan violenta. Está muy guapa. No pasa nada. Muchas gracias. ¿Queréis que pasemos a la terraza, por favor? Sí, claro. ¿Les apetece una copa de champán? Gertrude. Ah, yo tomaré una. Gracias. Gertrude, por favor. Gracias. Tienes que probarlo, Polly. Te gustará. Soy más del estilo de tu marido, querida Melissa. ¿Dónde está la cerveza? Aquí. Cójala mía. Ya os conocéis, ¿no? Gracias. De nada. También por la invitación. Bienvenida a Cannon Gate. Me alegro de que haya venido. David. No te preocupes, será una velada agradable. Gertrude. ¿Vamos? Gertrude. Gertrude, creo que los Catlett quieren más agua. Sí. Está todo perfecto. Esto es maravilloso. No me diga que aún no ha hundido el barco de su compañera. Por supuesto que no, se ha hundido solo. Es que quería ganar a toda costa el campeonato de vela y he hecho una maniobra temeraria. Entonces, he tenido mucha suerte de que solo haya chocado con mi barco, ¿no? Desde luego. Polly siempre ha tenido afición por las soluciones contundentes. Sí, aunque parece que eso es exactamente lo que le gusta a David, ¿no crees? No tengo ni idea de lo que hablas, cariño. Dígame. ¿No le gustan los champiñones? ¿Por qué lo dice? Mi abuela me enseñó este truco. Hasta ahora no me habían descubierto. Ya. A mí tampoco. Mi madre hacía lo mismo. Oh, perdone. Es importante. ¿Me promete que me esperará? Es el señor Harper. El señor Harper y el resto de inversores se han decidido. Bien, ¿y? Por la nueva variante. Fantástico. Escalera. Full de ases. Yo tengo póker. Oh, no. Otra vez no. Enhorabuena. Gracias. No quería decirlo, querida Bridget, pero haces trampas. ¿Qué? Venga, Douglas. Por favor. ¿Cómo he llegado hasta ahí? Pensión Sunflower, buenas noches. Bridget, ¿por qué te falta el aliento? Me han acusado de hacer trampas, pero cuéntame, ¿cómo es? Sé que parece una locura, pero... Oh, tengo que colgar. Nos vemos cuando llegue a casa. Ya lo creo, querida. Quiero saberlo todo sobre el señor Lockin. Hasta luego, Polly. Sí, hasta luego. ¿Lockin? Sí. ¿Polly está con David Lockin? Sí, daba una cena. ¿Le conoce? Y tanto. ¿Otra manita? ¿Quiere jugar? ¿Bridget? ¿Sí? Derribaremos toda la zona del antiguo puerto y construiremos uno completamente nuevo. Melissa, eso significa que los terrenos municipales no nos bastan. Tenemos que comprar suelo privado. ¿Qué terrenos necesitas? El primero, el de ese... ese pescador... Sam Brown, ¿no? Pues bien. Ahí está previsto construir el centro comercial. Nadie echará de menos el hedor a pescado. Y el terreno donde está la Sunflower... lo necesito para el... bloque de apartamentos de la gran variante. ¿Ese es el terreno de Polly Cameron? Sí, eso va a ser un problema. ¿Por qué? Porque Polly acaba de heredar la pensión de sus padres. Al final, siempre es cuestión de dinero. Además, es una mujer lista, ¿no? Sheldon, ¿cuándo podrías empezar las obras? Tan pronto como tengamos la autorización. El ayuntamiento aprobará la solicitud, ¿verdad? Harán lo que yo les diga. Bien. Casi me dejó engañar por usted. Bien. ¡Shit! ¡Shit! Toma, no lo has conseguido honestamente. Adivinad por qué David Locking era tan encantador conmigo. Porque quiero construir una marina en Cherry Cove y para eso necesita tu terreno. ¿Cómo lo sabéis? Oí hablar de los planes de la marina en Nueva York, por eso estoy aquí. ¿Y por qué no lo habías dicho antes? No estaba seguro de mi información. Entonces, felicidades. Parece ser que tienes una primicia. Gracias, no bebo. Muy sensato. Bueno, necesitamos un plan para impedir esa locura. Es un serio inconveniente que Polly se haya enterado de lo de la marina. Se las ingeniará para poner a todo el pueblo en nuestra contra. ¿No decías que el ayuntamiento hacía todo lo que tú decías? El ayuntamiento sí. Pero como interpongan una demanda ciudadana, la construcción se retrasará al menos un año. ¿Un año? No puede ser. Se retirarían todos los inversores. O sea, que tenemos que actuar antes de que Polly informe a todo el mundo. ¿Cuánto tardarías en convocar al consejo? Puede que una semana. Convócalo. Ya me ocuparé yo de la señorita Cameron. Tenemos que informar a todos los vecinos sobre los planes de Melissa. Exacto. Entonces, ¿podemos reunirnos en tu bar? Genial. Hasta luego. Ya tenemos el lugar para la reunión. ¿Le has preguntado a Tom si nos ayuda con los carteles? Ya está en ello. Y Jack hará la publicidad para la recogida de firmas. Muy bien. Ya veremos hasta dónde llegan Melissa y David con sus planes faragónicos. Parece que llego en el momento preciso. Buenos días, Polly. ¿Se atreve a venir hasta aquí? Sí. ¿Qué quiere? Invitarla a comer en mi yate. Así podremos hablar sobre los planes de la marina y hacer las... paces. Entendí muy bien cuáles son sus planes. Yo creo que no. Que tenga un buen día, señor Locking. Pero, deme al menos la oportunidad de explicarle cuál es mi punto de vista. Sí. Puede que haya alguien que esté interesado en oír sus explicaciones. Quédese ahí. Sí, claro. Disculpe. Traigo una entrega para Polly Cameron. Patrick. Sí. Seguro que te gustaría poder entrevistar a David Locking, ¿verdad? Está previsto, sí. Pues puedes hacer la realidad ahora mismo. Resulta que David Locking está aquí. ¿Ese era David? Se ha presentado a pesar de la negativa. Sí que está interesado. ¿Qué me dices? ¿Vienes? Necesito estar mejor documentado para hacer la entrevista. Mi investigación todavía es muy básica. No vale la pena. Yo en tu lugar hablaría con él. A lo mejor consigues convencerle de que anule el proyecto. Le habrá quitado el terreno a Polly antes de que se dé cuenta. ¿Me estás tomando por tonta? Perdón, solo quería decir que el señor Locking es un hombre de negocios. No tienes ninguna oportunidad. Eso ya lo veremos. Le agradezco que haya aceptado mi invitación. Se lo creo o no, me alegro mucho de que haya venido. Guárdese los halagos para sus amigos. Esto es una reunión de negocios. Sí, soy consciente. Si no, habría traído rosas. Por cierto, ¿quién es Jennifer? ¿Su mujer? No. Estoy separado desde hace diez años. Por aquí. ¿Martín, está todo listo? No se preocupe, yo me encargo. ¿Puedo? Depósito lleno y control de seguridad ha hecho. ¿Seguro que va a ir usted solo, señor Locking? No, ahora ya no. ¿Seguro que todo va bien? Sí, espero. Me encantan las mujeres que toman la iniciativa. ¿Saben lo que se hacen? Sí, por supuesto. Creo que iríamos un poco más rápido si abriese el starter. ¿El starter? Sí. Con permiso. Bueno, empiece a dar explicaciones. Para eso estoy aquí. No. El orden previsto era otro. Primero, una comida privada. Y después, los negocios. Se cree un partido irresistible. Sinceramente. Si hay alguien irresistible aquí, esa es usted. déjeme corregir el error que cometí ayer. Siento mucho que... se enterase de mis planes de esa manera tan desagradable. Ya hemos llegado al asunto. Sus planes. ¿Cómo puede creer que Cherry Cove quiere su marina? ¿Es que no le importa a la gente? No. Pero... si no hacemos nada, este bonito pueblo pasará a ser un pueblo fantasma. Las casas vacías del paseo son solo el principio. Cherry Cove es cualquier cosa menos un pueblo fantasma. Sí, de momento. De momento. Pero como sabrá, en los últimos años, el turismo ha bajado más de un 15%. Sí, ya lo sé. Pero no tiene por qué construir una fortaleza. No es ninguna fortaleza. Es una marina y asegurará el futuro de Cherry Cove durante los próximos 10 años. Está asegurado el éxito económico. Si usted quisiera, podría ayudarnos a mí y al pueblo. ¿Y renunciar al Sunflower y a mi propio futuro? No. En realidad, tendrá un gran futuro. Trabajando para mí. Perdón. ¿Cómo dice? Voy a hacerle una oferta. Le ofrezco 800.000 dólares por su terreno y un contrato de cinco años como directora de la marina de Cherry Cove. Solo falta su firma. Cherry Cove no necesita su marina y yo no me dejo comprar. Un gran ventanal, una amplia terraza y un pequeño jardín. ¿Está claro? Por supuesto. Oye, Peter, se trata de la construcción de la marina. Ahora que tenemos asegurada la financiación, hay que tomar una decisión oficial. Sí, hoy se acaba el plazo. Sí, gracias. Hasta luego. Este era el último. El consejo está de acuerdo. Eso está bien. Cuando llegue el otoño, celebraremos tu reelección como alcaldesa al mismo tiempo que colocaremos la primera piedra. ¿Y qué hacemos si Polly Cameron consigue suficientes firmas para frenar el proyecto? Polly Cameron no sabe nada de ese pleno y cuando se entere no podrá reaccionar a tiempo. ¿Por qué crees que los vecinos estarán en contra de la nueva marina? Porque les gusta su viejo puerto. No debemos subestimar el sentimiento de tradición de la gente. De la tradición no se puede sacar nada. Y la situación económica de la mayoría de los negocios de la zona es más que modesta. Eso podría cambiar radicalmente. El ferry va a aumentar la frecuencia de sus viajes a Cherry Cove. Vendrían unos 150 turistas más por día. ¿Lo sabe alguien más? Nadie. Ha llegado ahora mismo. Oh. Entonces guárdate la buena noticia. No perdamos la calma, mi amor. Lo lograremos. No perdamos la calma, mi amor. No perdamos la calma, mi amor. Los Kudler nos han invitado a cenar hoy. ¿Quieres que tomemos algo antes? No va a poder ser. Las obras en el Upper East Side son un infierno. Tengo que volver a Nueva York. Pensaba que te apetecería quedarte. Pero si el arquitecto está informado y el pleno del ayuntamiento marcado, hay algo más que hacer. Para la marina, no. Bien, nos vemos el fin de semana. Adiós. 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 ¿Sabe lo que hace? Prométame que al menos pensará en mi oferta Sería mucho más efectivo y bonito si jugáramos en el mismo equipo, ¿no? De ninguna manera, no me gusta nada su equipo Entonces, espero volver a verla pronto En privado, quiero decir Tendré tiempo para lo privado cuando el negocio esté cerrado Qué pena Cambie de idea y construya su marina en otro sitio Será más rápido ¿Qué pasa? A ver, Poli, ¿has pensado en aceptarlo? Ni un segundo Rechazar su invitación privada fue bastante más difícil Me alegro que no hayas caído en ese truco barato No sé si era un truco barato Llámame tonta, pero en parte... Tuve la sensación de que lo decía de verdad Dime que no te has enamorado de él No tengo ganas de pensar en eso y aún menos de hablar ¿Te encargas de las tiendas del otro lado? De acuerdo Hola, Katie ¿Qué tal? ¿Tiene un segundito? Sí Estamos recogiendo firmas ¿Para qué? En contra de la construcción de la marina Ah, sí, claro ¿Tiene un poli? Gracias Van en serio, ¿verdad? Hola David Tu amiga Poli ha pegado carteles por todo Cherry Cove Y está recogiendo firmas Hola ¿Quieres sentarte? Claro ¿No has conseguido convencerla para que venda? No Aún no ¿Y estás tan tranquilo? Sí Algunas cosas necesitan tiempo Y en caso de emergencia siempre nos quedará Keilo contra New London ¿Perdón, qué? Keilo contra New London Se trata de una sentencia histórica contra los terratenientes que se oponen al bienestar público o algo así ¿Estás hablando de expropiación? Sí Vaya, no había pensado en eso Oye, ¿qué es una broma, Melissa? Una broma muy buena Ah, sí, buena ¿Qué quieres comer? No hay tiempo para eso La cuenta, por favor ¿Qué? Tenemos una videoconferencia con Sheldon ¿Creía que iba a venir? Ha cambiado de idea a última hora y ha decidido quedarse en la ciudad ¿Sabes qué es lo que no entiendo? ¿Cómo es que lleváis tantos años casados? ¿A qué viene eso ahora? Desde que os conozco Vais cada uno a la vuestra, gracias No lo entiendo ¿No es un poco solitario? Desde que te conozco, no tanto Voy a tomármelo como un cumplido Oh, Eda ¿Puedes colgarlo en tu tienda? Sí, lo colgaré Muchas gracias, ha sido muy revelador Le deseo que tenga una tarde maravillosa Gracias, es una gran idea lo que están haciendo por proteger el puerto Adiós Oye, Sam Esta tarde hemos quedado en el Black Swan ¿O prefieres firmar ahora? ¿De qué se trata? ¿David Locking no te ha hecho ninguna oferta? ¿Quiere construir una marina en Cherry Cove? Tu terreno está incluido en el proyecto Sí, he oído hablar del tema Oye, ¿no estarás pensando en vender? Voy a escuchar lo que tienen que decir Después decidiré Perdone, ¿tiene tiempo para una rápida entrevista? No, gracias No, vale, gracias Hasta otra Adiós Creo que va a ser más complicado de lo que esperaba Seguro que has hablado con Sam Brown No es el único Escucha ¿Por qué no una marina? ¿Necesitamos el dinero? Eso es lo que necesita este pueblo Me parece estupendo que construyan una marina Déjate, ovejas negras hay en todas partes Y hasta que se celebre el pleno Aún podemos contar que Melissa es la única que se beneficiará Continuamos Vale Mira, el pleno se celebra dentro de cuatro días ¿Ya? No pensaba que sería tan pronto Tendremos que ser el doble de convicentes Si surgen problemas, conozco a gente muy influyente en el pueblo Llego tarde a mi entrevista con el capitán del puerto Tengo que irme ¡Patrick! Hola, Polly Es increíble ver cómo tratas de detener el progreso con tus bonitos carteles Mejor que destruir nuestro pueblo con proyectos descomunales De todas maneras, no se te ha perdido nada aquí Melissa Perdón Debemos ser justos Con permiso Bien ¿Vamos? Además, ¿has leído lo que ponía a mano? Es una idea muy buena Hola La marina no es bienvenida a reunión en el Black Swan esta noche, 6.30 La marina no es bien La marina no es bien ¡Patrick! ¡Patrick! Creía que habías quedado con el capitán del puerto Lo ha cancelado a última hora Dime, ¿son imaginaciones mías o estás esquivando al señor Lockin? Tu investigación será perfecta si tardas tanto No debes saber que tiene a la prensa detrás de él La sorpresa es nuestra mejor baza Ya Pero ya que se ha cancelado lo del capitán, puedo entrevistarte a ti ¿A mí? Es una buena idea He pensado que para la reunión en el Black Swan Podría haber una pequeña presentación con fotos de Cherry Cove ¿Crees que la gente no sabe lo bonito que es? El que siempre tiene la belleza delante deja de apreciarla Sabiduría de la antigua Grecia ¿Qué ocurre, Sheldon? Estoy muy liada Dejemos el resto para luego, Karen ¿Estás segura? Ahora mismo llega tu fax No, no, no quiero saber los detalles Sí, hasta luego Bueno, Poli Cameron Con esto no tienes ninguna posibilidad de impedir la construcción de la marina Explícale a la gente por qué es tan importante para ti Cherry Cove ¿Cómo? ¿Así de golpe? Sí, busco una respuesta espontánea Bueno, pasé toda mi infancia viviendo en la isla Venía muy a menudo a la playa a pescar con mi padre Comprábamos el cebo en la tienda del viejo George Y después íbamos al café de la señorita Millie a comernos uno de sus helados artesanos Deliciosos Justo enfrente está la tienda de telas de tía, Betty Ha estado allí desde siempre Y al otro lado está el bar de deportes de Tori Mi padre no se ha perdido allí ni uno de los partidos de los yanquis Mientras tanto, yo bajaba al puerto a contemplar el vuelo de las águilas pescadoras Podía estar horas así Bueno Y todo esto desaparecerá si no detenemos la construcción de la marina Al día hablo contigo, David Esta es la mejor vista de nuestra isla Ven a hacer un par de fotos Mi padre pensaba que traía suerte Oye, ¿qué te pasa? Me pasa desde que soy pequeño Ven a hacer un par de fotos Y ya está listo Enseguida se me pasa. Solo estoy un poco mareado. Es mejor que te vayas. No voy a dejarte solo en este estado. Me sentará bien caminar un poco. Bien. Llámame si necesitas algo. Llámame si necesitas algo. ¿Dónde narices está Patrick? No cuesta tanto venir desde el puente. Seguro que ha ido directamente a la reunión. Ya sabe lo importante que es. Además tiene el móvil apagado. La verdad es que es un poco raro. Vamos. Me estoy poniendo nerviosa. Tranquila, no te preocupes. Estoy aquí. Yo te ayudaré. ¡Patrick! Perdóname por llegar tan tarde. Tampoco he podido hacer la presentación. No importa. Me alegro de que no te haya pasado nada. ¿Dónde has estado? Se me ha pasado el tiempo. Además de un magnífico bloque de apartamentos con balneario... ¿Qué hace aquí David? ¿Qué hace aquí David? Diría que utilizar tu reunión para su objetivo. No, no. ¡Eh, eh, eh! Ni has puesto. No, no. Dejen que les explique bien ese punto. El bloque de apartamentos tendrá cerca de 300 camas. La mayoría serán para la tripulación de los yates. En total, he calculado un aumento de más de 3.000 veraneantes por temporada. ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! Y por si fuera poco, la marina traerá un nuevo tipo de clientela. Sí, una clientela que está dispuesta a gastar dinero durante sus vacaciones. Y eso significa un aumento de las ventas para todos los comerciantes de Sherry Cove. No necesitamos apartamentos ni propietarios de yates ricos. ¿Quién os ha invitado? Lo lamento, Polly, pero tengo malas noticias que no admiten demora. El ferry ha decidido eliminar la ruta a Sherry Cove para establecerla en la zona de Greenport. ¡Ah, cómo es! ¡Mala noticia! ¿Qué? Sí. Estás mintiendo. ¿Ah, sí? ¿Te importaría echar un vistazo a esto? Es un fax que ha llegado hoy de la compañía South Ferry. Sí, y la reconstrucción del puerto es la mejor oportunidad para recuperar los ingresos perdidos en los últimos tiempos. ¿Ah, sí? Sí. El único que se beneficiará es usted. Su marina eliminará la mitad de los negocios tradicionales. Sí. ¿Qué pasará con los puestos de los pescadores y de los artículos? Hay que pensar. Es verdad lo que dice. ¿Sois conscientes de lo que está a punto de pasar? Habrá una solución para cada problema, se lo aseguro. Permítame que lo dude. Pero, ¿qué dice ese? Usted es conocido por deshacerse de sus problemas, señor Locking. ¿Qué hará esta vez? ¿Expulsará a los comerciantes a los pueblos vecinos? ¿Quién es usted? Esto es una reunión interna para los ciudadanos de Sherry Cove. Al contrario que usted, yo estoy invitado. ¿Ah, sí? ¿Por quién? Patrick, estaré encantado de contestar a todas tus preguntas. Les pide una cita en mi despacho. ¿Una cita en tu despacho? Sí. Claro. Qué típico. Nunca he recibido ni una respuesta. Perdón. David. ¿Estás bien? Patrick. ¿Vas a contarme de una vez qué pasa entre David y tú? Le agradecería mucho si pudiese dejarnos a solas a mi hijo y a mí. Su... ¿David Locking es tu padre? Lo fue una vez, sí. Ahora ya no lo es. Me lo imaginaba. Sí, sí. Es muy inteligente por su parte poner a mi hijo en mi contra. Esperen, no tenía ni idea de... Sí, sí, ya. Le había subestimado por completo. No, soy yo. Antes siempre esperaba que apareciese. El día de mi cumpleaños. Que me abrazase. Y me perdonase. ¿Qué diablos pasó entre vosotros? Nunca vino. Y no logro entenderlo. Lo siento muchísimo, Jenny. Hablando. Lo siento mucho. Todas lasans. No. Lo siento. Uno. Seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero aclarar una cosa. No sabía que Patrick era su hijo. Sí, le creo. No pasa nada. Vale. Entonces entre y hable con él. No se ofenda, pero no creo que eso vaya a cambiar nada. Se equivoca. ¡Oh, Dios! No, puede que no, pero David, por favor, hable con él. No he hablado con él desde hace seis años. ¿Qué debo hacer? ¿Entrar y decir, hola, Patrick? Soy yo, tu padre. ¿Nos sentamos a charlar? Por ejemplo. ¿Será posible? No sabe lo que dice. Es un hombre adulto, pero se comporta como un niño. Su hijo se siente como un miserable y usted no es capaz de subir tres peldaños y mirarle a los ojos. ¡No puedo hacerlo! Yo... Lo siento mucho, pero no puedo mirarle a los ojos. ¿Por qué no? Patrick tenía una hermana pequeña, mi hija Jennifer, y perdió la vida hace seis años. Se... Se acababa de sacar el permiso de conducir. Quería salir a... A celebrarlo con un par de amigos. Bebió un poco, se puso al volante, fueron al puente de Cherry Cove y allí perdieron el control del coche y... ¿Murió? Sí. Estuvimos buscándola en el río una semana, pero no la encontramos. Eso es terrible, no lo... Olvídalo, no hay palabras. No. Pero... Pero, Patrick, ¿qué tiene que ver? Patrick estaba con ella aquella noche. No debió dejar que condujera, de ninguna manera. ¿Cree que él tuvo la culpa? Pero... Pero si aún era casi un niño. ¿Y nunca le ha preguntado cómo se siente? ¿Simplemente le apartó de su vida? ¿Sí? 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 ¿Qué debía hacer? Entonces ya estaba separado. Su madre se mudó con él a Boston y hace un año me fui al extranjero. Fin. ¿Fin? Sí. Escúcheme. No sé lo que debe ser perder a una hija. Tiene que ser horroroso. Pero... Pero apartar así de su vida a su propio hijo es... Es algo totalmente absurdo. ¿Cree que no he intentado convencerme miles de veces de que hubiese pasado lo mismo si yo hubiese estado en su lugar? ¿No lo cree? Sí. Le creo. Pero dígaselo a él. Lo necesita. Le necesita a usted. Y usted a él. Es usted. Dios. Dios. Dios, 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 Dios. No puedo hacerlo. Por favor. Pobre chico. ¿Crees que David conseguirá acercarse a Patrick? Eso espero. Discúlpeme, por favor. Solo quería despedirme. Pero si han pagado la habitación hasta esta noche. Lo sé, gracias. Pero mi mujer quiere que nos vayamos. Ya está en el taxi. Entiendo. ¿No le ha gustado mucho estar aquí? Es que a Sidney le encanta el barullo. Prefiere las playas de California. Pero Kenny y yo volveremos otra vez. Nos encantaría. Buen viaje, señor Wittaker. Adiós, muchas gracias. Adiós. Ha sido un placer. Lo mismo digo. Venga, vámonos. Buen viaje. Ya ves, a Sidney Wittaker le encantaría la marina de David. Por cierto, ¿sabes decirme cuántas firmas conseguimos ayer? Creo que las malas noticias de Melissa sobre el ferry desconcertaron a la gente. Así no podremos presentar un recurso ante el ayuntamiento. Exacto. ¡Patrick! ¡Patrick, espera! Se vuelve a Nueva York. Ha dejado apagada la habitación. Mañana deberíamos enchufar la radio para escuchar el reportaje. Oh, no. El reportaje. Creo que Patrick ha hecho de este reportaje un asunto personal. ¿Puedes quedarte aquí? Tengo que hablar con David antes de que el reportaje salga en antena. Por supuesto, claro. Buena suerte. Hasta luego. Hasta luego. Vamos, Patrick. ¿De verdad quieres seguir adelante? Claro que no quiero rendirme, pero... Habla primero con tu padre, por favor. Patrick. Parece peor de lo que es, señor Loki. Un par de contusiones, además de una conmoción. Pero si el diagnóstico es tan bueno como dice, ¿por qué se ha vuelto a dormir? Antes estaba despierta. Le he administrado un somnífero. Necesita tranquilidad. Ah, ya. Vale, claro. Gracias. Bueno, ¿sabe por dónde se sale? Sí, gracias. De nada. Tengo miedo de perderte. ¿Cuándo te has colado en mi corazón, Policameron? ¿Dónde estoy? No pasa nada. Estás en mi casa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Significa que podemos... ¡Claro! ¡Claro! Puedes firmar el contrato ahora mismo. A la izquierda. Mike no está nada de acuerdo. ¿Seguro que es cierta la noticia del ferry? Tan cierta como que sale el sol todos los días. Algún día tu hijo te agradecerá que hayas firmado. ¿El señor Locken enviará el contrato por correo? No, te lo llevará él personalmente. Ya me encargo. Gracias, Sam. David. David. Tengo buenas noticias. Melissa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que habíamos quedado con Sam Brown. Y el personal de tu oficina me ha tratado muy mal. Lo siento mucho. No importa. Sam me ha firmado. Sí, eso está muy bien. Genial. Es que no te encuentras bien. Esperaba un poco más de emoción por tu parte. Bueno, ¿vamos a ver a Brown o lo celebramos un poco prima? ¿Celebrar qué? Ahora no puedo salir. ¿Qué es lo que te lo impide? Polly ha sufrido un accidente y estoy cuidando de ella. Seguro que Brown puede esperar hasta mañana. Espera un momento. ¿Polly Cameron ha sufrido un accidente y tú haces de enfermero? ¿Por qué no ha ingresado en el hospital? No era necesario y el accidente ha sido a la vuelta de la esquina. Gracias. David. Sí. No tengo que recordarte lo importante que es el terreno de Sam. ¿Qué está pasando? Nada. Que te interese. ¿Y ahora, si me disculpas? No puede ser. Hola, Sheldon. Te necesito aquí. David está perdiendo de vista el objetivo por momentos. No, esta vez no podemos solucionarlo por teléfono. Y tráete a tu abogado. No, estoy bien. No, estáis. Buenos días. ¿Estás mejor? ¿Qué? Estoy bien. No lo sé. ¿Cómo te sientes? Bastante bien. Me alegro. Dime, ¿fue un sueño? Anoche me dijiste que me había colado en tu corazón. ¿Y si te digo que no fue ningún sueño? Entonces te diría que a mí me pasa lo mismo. Estupendo. Entonces... Entonces te digo que... 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 he perdido. Te quiero. Perdona. Soy tan... ¿Quieres que lo dejemos? De ninguna manera. Me encanta la manera que tienes de mantener tus principios. ¿Cuál es exactamente? Me refiero a separar lo personal de los enuncias. Te has aprovechado de que pasaba por un momento de debilidad. Me habían dado sedantes. ¿Ah, sí? No me di cuenta. Les ofrecemos un nuevo reportaje de investigación. Nuestro reportero Patrick Feele habla sobre el afán de lucro y fríos especuladores en Sherry Cove. Por eso me dirigía a tu casa ayer. Lo... No, 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 no. Déjalo. Tengo mucho interés en oír qué piensa mi hijo de mí. Sherry Cove es un pueblo de pescadores precioso en el que muchas familias pasan sus vacaciones cada verano. Sin embargo, el empresario David Locking está dispuesto a traer a otro tipo de clientela. El proyecto que han presentado solo está pensado para turistas con cuentas bancarias abultadas. Y al señor Locking le da igual si nuestros clientes habituales o incluso los vendedores locales pueden permitírselo. ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? ¿Por qué habla conmigo a través de la radio? ¿Quiere fastidiarme o qué? Te aseguro que lo único que quiere tu hijo es reconciliarse contigo. Sí. Con el reportaje queríamos... Oye, no pasa nada. Todos tenemos que hacer nuestro trabajo. Tú el tuyo, yo el mío y... Bueno, Patrick el suyo. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? No tengo ni idea. Vale. Yo tampoco. Bien. Entonces, será mejor que veamos qué nos depara el futuro. Bien. De acuerdo. Vale. Poli, por fin. El doctor Larson me dijo lo de tu accidente. ¿De verdad estás bien? No has ido para tanto. ¿Pero has dormido? Me alegro de que te encuentres mejor. ¿Qué estás haciendo aquí? No creo que te preocupe mi estado. He encontrado una solución para tu terreno. ¿Vas a construir un muro de cinco metros para que vuestros invitados no puedan verme? No. Pero creo que será mejor que te sientes. Voy a expropiar tu terreno. ¿Qué es lo que te has tomado? Perdona, ¿y con qué base jurídica? Se trata de una sentencia llamada Kelo contra New London. Tu terreno será expropiado por el bienestar público de la Marina. No me lo creo. Es posible que David accediese a darte una pequeña suma si se lo pidieras. Por razones que no alcanzo a entender, parece que se ha encaprichado de ti. David nunca aceptaría una expropiación. A ver si adivinas quién tuvo la brillante idea. David Lockheed te queda grande, mi querida amiga. Igual que su ropa. No puede ser. David ha sido tan cariñoso y atento. ¿Y ya sabía que Melissa iba a expropiar mi terreno? Eso es lo que parece. Lo siento mucho, Polly. Hola, Polly. No contaba con verte de nuevo tan pronto. ¿Lo sabías? ¿Que no puedes vivir sin mí? Tenía esa esperanza. ¿Que Melissa va a expropiar mi terreno? ¿Que va qué? Ya me has entendido. Oye. No es tan fácil expropiar a alguien. ¿Incluso teniendo una sentencia jurídica? Por ejemplo, que hilo contra New London. Fallo mío. Fallo mío. Pero, oye, te aseguro que no es tan fácil. Entonces la conoces. Hablé con Melissa de la sentencia, pero... Es cuanto necesito saber. Cada uno tenía que hacer su trabajo, ¿no? Ahora entiendo a qué te referías. Polly, por favor. Polly, por favor. Por favor, espera. Espera. Melissa, es que te has vuelto completamente loca. Hola, David. Hola, Melissa. ¿Cómo puedes amenazar a Polly con expropiarla? ¿No fue idea tuya? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. A mí me pareció una idea genial. Ya, pero en ningún momento dije que hubiese pensado llevarla a cabo. Para eso estoy yo. Voy a salvar nuestro proyecto. Deberías agradecérmelo. Bueno, sigue siendo mi proyecto. Y como no le digas a tus abogados que se echen atrás, estoy dispuesto a pararlo todo. ¿Ah, sí? ¿Y arriesgarte una multa de millones de dólares? No lo creo. Si no mantienes el contrato inicial, tendré que llevarte a los tribunales. ¿Quieres ir a juicio? Oh, a juicio, sí. ¿Durante la campaña electoral? Sí, señora. Bien pensado. Vamos a juicio. Oye, oye. Tampoco es para ponerse así. ¿Por qué no nos olvidamos de esta pequeña disputa y continuamos por donde lo habíamos dejado? Nos lo pasábamos muy bien juntos, ¿verdad? Eres fría como un témpano. Como quieras. Si es necesario, terminaré la marina yo sola. Y habrá expropiación. Eso seguro. ¡Aquí! 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 Señor Gall, hola, soy Polly Cameron, del Sunflower. Lamentablemente tenemos que cancelar su reserva. Sí, lo siento, estamos en obras. Desde luego le llamaré en cuanto estén acabadas. Adiós. ¿Estamos en obras otra vez? ¿Qué iba a decir, Sino? ¿Que nos van a expropiar? No tengo valor para eso. No te estarás rindiendo, Polly Cameron. Vale, esa demanda de expropiación es preocupante, pero ¿quién te ha dicho que Melissa va a seguir adelante? He perdido, Bridget. El Sunflower, David. Solo puedo rendirme. Debería llamar a mi antiguo jefe y preguntarle si aún está libre mi puesto. Sin duda sería la peor solución de todas. Tu padre nunca lo hubiese permitido. ¿Sabes lo que luchó para obtener la licencia de apertura? Lo sé. Entonces aquí vienen todas esas tonterías. ¿Qué pasa con Sam? ¿Melissa también le ha amenazado? Ni idea, no lo he visto desde la reunión. ¿Y a qué esperas para hacerlo? Si os enfrentáis juntos a la expropiación, podéis tener una oportunidad. Querida Polly, estamos orgullosos de ti. Puedes hacerlo. Con cariño, papá y mamá. Esto, ya, esto fue, ¿no? Esto, sí. Esto, ya, sí. Eso es. Eso es. No, no, no. Venga, adiós. ¿Sí? Hola, Patrick. Soy yo, tu padre. No cuelgues, por favor. Tienes que investigar algo para mí. El problema es que no puede aparecer mi nombre. ¿Tengo? Dame un motivo por el que deba hacerte este favor. No se trata de mí, se trata de Cherry Cove y de Polly. ¿O es que tu reportaje era solo para fastidiarme a mí? ¿De qué se trata? Te lo explicaré en persona. ¿Puedes venir? ¿Y por qué no vienes tú, para variar? Por favor, Patrick. ¿Puedes venir? ¿O no puedes venir? ¿Has vendido? Sin los turistas de cada día perderé casi la mitad de las ventas. Sí, pero hasta el próximo verano aún había tiempo suficiente para pensar en una solución. ¿Qué quieres que haga? Yo solo sé pescar. Y yo qué sé. Podrías abastecer a los restaurantes, por ejemplo. Seguro que hay alguna manera de aumentar las ventas. Mira, Polly. Si te digo la verdad, no había pensado en eso. Ya, eso parece. Es más fácil esconder la cabeza, ¿verdad? Sinceramente, Sam, yo también he pensado en abandonar. Pero no lo haré. Todo esto ya no estará el verano que viene. ¿Eres consciente? Allí arriba irá el bloque de apartamentos. Aquí habrá yates y tu tienda dejará paso al centro comercial. ¿Eso es lo que quieres? Esto ha cambiado mucho desde la última vez. Sí. Me resulta raro. Es raro. Hola. ¿Qué tal si nos sentamos? He guardado todas las cosas viejas en el desván. ¿Junto a los recuerdos de la familia? Sí. Así debe ser. Siéntate, por favor. Tú no guardas los recuerdos, ¿verdad? No. Te ha costado mucho poder perdonarme. Patrick, yo... Sé que hace seis años cometí un terrible error y que debía haber estado a tu lado. Pero no pude. No. Simplemente no pude hacerlo. Me has hecho venir para que investigue algo. Por cierto, de camino me he enterado de lo de la expropiación. Sí, exacto. Estoy a punto de volver a cometer un error. Después de la muerte de Jennifer, en lugar de olvidarme de ese lugar, quiero ponerlo patas arriba hasta que no se parezca en nada. ¡Qué idiotez, ¿no? ¿Y qué? Pues eso. Esta vez quiero que sea diferente. ¿Qué quieres hacer? ¿Boycotear tu propio proyecto? Sí. Pero no públicamente. El ayuntamiento y los inversores me llevarían a un juicio detrás de otro. Pero aunque me diese igual, eso no ayudaría al pueblo ni a Poli. Vale. Suena como si estuviera todo perdido. No. No lo está. Ahí entras tú en juego. ¿Y bien? Vale. ¿Has pensado en hablar con el señor Lockin? Puede que aún no sea demasiado tarde para vender. No tengo nada de qué hablar con el señor Lockin. No voy a vender la casa de mi familia para esa marina. Voy a luchar por mi pensión. Pero Poli no sirve de nada. Cuando se apruebe la reconstrucción del puerto, lo habrás perdido todo. Lo sé. Pero por eso tengo que rendirme. Eso no es lo que me enseñó mi padre. Hola, Sally. ¿Aún estás en la oficina? Estupendo. Necesito el número de teléfono del Capitán Dwyer. Sí. Un segundo. Espera... Sí. Tranquilo. No se preocupe. Está todo en orden, sí. Oiga, me gustaría hablar con usted de un par de temas. Y si es posible, también con su mujer. Patrick Field, de la radio de Nueva York. Estoy buscando a un Capitán de ferry con experiencia. Para una entrevista. ¿Entrevista? Sí, sí, sigo aquí. ¿La próxima semana? ¿Qué le parece si me paso por allí? La próxima semana es un poco... Un poco tarde. ¿Esta tarde? Mañana, ¿qué le parece a las 11? Sí, perfecto. Muy bien, sí. Entonces me paso por su casa. Se lo agradezco. Muchas gracias. Adiós. ¿Y bien? ¿Y bien? Mi cita es a las 8. La mía es mañana a las 11. Bien. Sí. Formamos un buen equipo, ¿eh? Bueno. En fin. Bueno. Oye, Patrick. Sí. Formamos un buen equipo. No, no, no. Todo irá bien, segurísimo. Nadie se atreverá a mirarte a la cara y decirte, te expropiamos, Poli Cameron. ¿Y qué pasa si lo haces? Has movilizado a todo el pueblo, no puedes hacer nada más. Douglas y yo nos quedaremos como ocupas. Y no nos moveremos hasta que tu terreno esté a salvo. Está bien. David, ¿te ha vuelto a llamar? No me hagas empatar, Bridget. No quiero ni oír hablar del tema. Perdona. Señor alcaldesa, denos al menos dos minutos. No tardaremos mucho. Sam, basta ya. Escucharé vuestras demandas durante el pleno de hoy. Sheldon, quiero que te quedes por si hay problemas con Poli Cameron. Sí, no te preocupes. Sam, ¿qué haces aquí? En realidad nadie quiere que se construya esa marina. Y mi padre también me enseñó que hay que luchar por tus principios, cosa que por un momento había olvidado. Bien, señora alcaldesa, ya estamos todos. Ahora intenta imponerse en contra nuestra. Estimados vecinos y vecinas de Cherry Cove, vuestro esfuerzo ha sido encomiable y muy comprometido. Pero es demasiado tarde. ¿Pero qué? Sheldon. El recurso oficial contra la marina debería haberse presentado hace tres días. No puedes esconderte detrás de tus malditas leyes y todo el pueblo está en contra. ¿Tengo que violar las leyes, Poli? Creo que... Sheldon, bienvenidos a la votación sobre la construcción de la marina en Cherry Cove. Estoy deseando ver la primera puesta de sal desde la nueva sede del club. Será mejor que lo olvides. A no ser que Poli te invite a verla. David, ya no puedes parar el proyecto. Creía que ya lo habíamos aclarado. No, no quiero pararlo. Quiero hacer una oferta mejor a la comunidad y al ayuntamiento, bajo el lema Tradición con Nuevo Brillo. Lo que significa que el puerto no solo permanecerá en su estado original, sino que será restaurado y debidamente ampliado para hacer un puerto deportivo. Y el bloque de apartamentos no se construirá. ¿Ya se lo has explicado a tus socios inversores? Sí. La señora de Harper Gatting cree que la nueva versión tiene más encanto que la anterior y... ¿Qué marido se atreve a contradecir a su mujer, eh? No puedes cambiar por completo el contenido de una votación. Aquí tienes la propuesta. Ah, sí. Hay otra cosa más. La compañía South Ferry está muy satisfecha con la nueva apertura de su antigua ruta. Y estaba un poco contrariada con la declaración de que Cherry Cove había sido eliminada de la ruta. ¿Qué? No lo entiendo. En el fax aparecen sus intenciones. ¿Pueden comprobarlo ustedes mismos? Sí. Alguien ha sido muy astuto y ha utilizado su membrete y lo ha puesto en este falso escrito. Lo único que ha encontrado la compañía naviera sobre este asunto es una oferta del señor Sheldon Tirpach, en la que aconseja ubicar la nueva oficina de información del ferry en Greenport. Las obras de remodelación del puerto serían a precio de coste. Sin embargo, él compartiría los ingresos del ferry. Esto es increíble. Lo has hecho a mis espaldas. Son métodos de lo más mezquinos, y más por parte del esposo de la alcaldesa. ¿Cómo ve ahora su reelección? ¡Ah! ¡Pátrica, ha estado genial! ¡Oh, Poli! ¡Tenía tanto miedo! Sí, yo también. Un buen discurso. Pero un poco sensacionalista, ¿no? Pero muy bueno. Pero muy bueno, sí. Señor Locking, en cuanto a nuestro contrato... Sí, Sam, no se preocupe. Puedo incluir su terreno en el nuevo enfoque sin problemas. Para ser sincero, si mi terreno no es realmente necesario... Un momento, ¿quiere echarse atrás en la venta? Mi hijo y yo hemos decidido convertir la tienda en un restaurante de pescado. Mike es muy buen cocinero. ¿Pero qué pasa con la universidad? Ah, yo... Yo quería que estudiase, pero él quiere quedarse. Le entiendo muy bien. Olvídese del contrato. Bueno, bueno, bueno. Campeón. ¿Ya habéis tenido ocasión de hablar? Digamos que no directamente. Esto es así. A los Locking nos resulta siempre un poco difícil hablar cuando se trata de sentimientos. Es cierto, pero sabemos lo que pensamos. Por ahí, Jack va a servir champán. ¿Vienes? Me alegro de que hayas vuelto a casa. ¡Gracias! 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 ¡Holly! ¿Sabías que iba...? Tenía la esperanza. ¿Eso significa que vuelves a tener tiempo para quedar conmigo? A fin de cuentas, el negocio ya está cerrado, ¿no? Es posible. Sí. Pero, ¿no habías dicho que traerías rosas? ¡Vaya, Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!